A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos Me quieren más para disparar pero preguntas primero Antes de asesinar esta ciudad fui yo, fueron ellos Con los pies fríos no se piensa bien Si es un castigo yo me lo busqué Hoy quiero, vienes a por mí, pero por Dios No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos A la avenida de la estrella polar eran preciosos los besos Desde la cama una estrella fugada me ponía tan tierno Pero las ganas y la complicidad ardieron en un infierno Antes de asesinar esta ciudad fui yo, fueron ellos Con los pies fríos no se piensa bien Hoy quiero, vienes a por mí, pero por Dios No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos 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 Y ahora les vamos a hacer un repas al nuestro repertori De grandes actividades de toda la vida Y alguno más de ahora Y esperamos que lo gaudíos muchísimo Desde casa y por supuesto que canteu, muchísimo Hoy quiero cantar y que me borre una toda la hermandad No somos muchos, pero nunca hay un rival Que nos pueda hacer callar Quiero que minéis todos sus puentes y se impongan a estar ahí Si hace falta que volvemos al DJ Buscar un nuevo hijo de amor Riese Muerta el viento autor Muerta la canción Y el remorso el que es Quien se apunta a acabar con él Tengo una chica y una pistola Un crucero de placer Carreteras infinita Algún crimen que resolver Con mis nuevos superpoderes Levantaré a todo un festival Y ahora toque el Dory Meyers Tengo ganas de bailar Hoy estoy tan bien Que algo malo me tiene que suceder Que alguien alargue esta enargenación Con algún fármaco y con buen rico Otro año más Jota cantando en el primavera sound Prefiero a Égol en la calle Arenal O hacer los coros en mi capital Capitán Basta de amargar A todo el personal No me habléis de honestidad Dame algo que me haga llorar Tengo una chica y una pistola Un crucero de placer Carreteras infinitas Algún crimen que resolver Algún crimen que resolver Con mis nuevos superpoderes Levantaré a todo un festival Y ahora toque el grupo de miel Tengo ganas de bailar Y doble Y doble ¡Buenosемуble! Bueno, muchísimas gracias Vamos a ver un clásico del gran Joaquín Sabina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese masijo de huesos? No recuerdo tanto del que dirán, mira hacia abajo, se doblan mis piernas Tú estás al margen de los demás, lo que pueda pensar, no importa una mierda No recuerdo tanto del que dirán, mira hacia abajo, se rompen mis cuerdas Tú estás al tanto de los demás, lo que pueda pensar, no importa una mierda Cada vez que me envío al respecto me veo distinto Me pregunto si debo esperar o paso mi momento ¿Cómo puede caber en tu envuelvo todo ese maldentor? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese masijo de huesos? ¿Cómo puede, en ese masijo de huesos? ¿Cómo puede, en ese masijo de huesos? ¿Cómo puede, en ese masijo de huesos? Muchísimas gracias Ahora Robledillo para cantar una canción de Pito. Aquí parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies, con mucho tiempo aprendí de cosas que es mejor no aprender. El colegio un poco me enseñó, si es por esos libros nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coger mi alma rota y a perder el miedo a quedar como un idiota. Y a enfrentar la casa por el tejado, a poder dormir cuando todo está a mi lado. Menos mal que fui un poco de anujar, todo lo que sé, pero sueño una broja. En ruinas, no ves que por dentro estoy en ruinas, mi cigarro la queman el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. ¡Claro! ¡Claro! No digo diferente, digo raro, ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está a la cabeza abajo. Y el colegio un poco me enseñó, si es por el maestro nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota. Y empezar la casa por el dejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco de anujar, todo lo que sé, me lo enseñó una broja. No estás a mi lado. 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 Bueno, muchísimas gracias al Ayuntamiento donde vivimos por organizar este manifesto virtual quedado a casa. Esperemos que estigamos en casa todos y respetamos mucho porque la cosa está lletra. Pero un poco de alegría, a mí me está cansado de mi clan. No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo. Ni el bueno ni el feo, por favor, no quiero estar encima de ti. Dudo que pudiera estar bajo. No tengo prisa por llegar, yo nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco, no quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana. No quiero hablar más alto, es que ni siquiera quiero hablar. No hay nada que te pueda decir que no hayas escuchado ya. No quiero quedarme en tu memoria para siempre. No quiero ser rastre que no te permita andar. Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana. No quiero abrir las puertas, dejarlas entreabiertas nada más. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana. Oh, 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 oh. Oh, 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 yeah. ¡Moltísimas gracias! Ahora vamos a hacer un clásico de Celtas Cortos que seguro que todos conoce. Ojalá el 20 de abril se ha cambiado todo eso, pero aún no. 20 de abril del 90 Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba Cuánto tiempo es normal Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía Y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las veces que nos sentíamos antes dos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay han cambiado Han cambiado Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos ¿Qué tal te va con el que se? Espero que te ha convertido Espero que sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa No, 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 no No, no, no Pero me siento vacío Recuerda esa queña noche en la cabaña del turmo Las veces que nos sentíamos antes dos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay han cambiado Han cambiado Bueno, pues ya me despido Si te mola me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia No es nada, chica Lo dicho Hasta pronto Si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños ¿Te acuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las veces que nos sentíamos antes dos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay han cambiado Han cambiado Yo sigo con tus sueños 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 Para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Y me siento como un niño Imaginándome contigo Como si hubiéramos ganado Por no habernos conocido Y esa sensación extraña Que se adueñan de mi cara Pero con esa sonrisa Dijo dejándola a sus anchas Y vivir así Yo quiero vivir así Si quieres ser Sientes tú lo mismo Me desperté soñando Que estaba a tu lado Y me quedé pensando Que quiero en esas manos Sé que no es el momento Para que pase algo Yo quiero volverte a ver Si quieres ser Si quieres ser Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver No sé si me sonará Y en los años se enreda en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa Toda la vida, sé que no te irás Tú no te irás Has plantado tu bandera, estás pasado la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengas a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarás No me encontrarás Y yo me quedo para siempre con mi reino y su bandera Y ahora no hay fronteras Me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No podía faltar tampoco una canción del Loco No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera Yo estoy aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Mi familia no son gente normal De otra época y corte moral Que resuelven sus problemas de forma natural Para qué discutir si puedes pelear Dame una sonrisa de conflictividad Toda tu vida se detendrá Y a nada será lo mismo, a nada será igual Ya sabes, veo fuerte y formal En el color de la noche en plena luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cobal Y como el duque veo fuerte y formal Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá Pide Dios, escrito estás, si te doy mi palabra no te se romperá No, no, no iré aquí para ser amigos Pero sabes que siempre puedes cortar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo es lo sentimental Dame una sonrisa de conflictividad Toda tu vida se detendrá Y a nada será lo mismo, a nada será igual Ya sabes, veo fuerte y formal En el color de la noche en plena luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cabal Y como el duque veo fuerte y formal Y como el duque veo fuerte y formal No, 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 no. Así Muchas gracias. Y todo genial y maravilloso. Y ya le vamos a seguir. ¡Gracias! Casi ya no ve el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. ¡Ah! ¡Ah! Acto como si ya no te jugaras nada. Como si fueras a morir mañana. Aunque lo veas demasiado lejos. ¡Ah! ¡Ah! Como si no supieras que se acaba. Como si fueras a morir mañana. Hoy nadie te va a perdonar. Ni los tuyos, ni los haters. Vuelves en impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de empezar. Si no es de siempre. Algo huele a rancio Y aseguro que nos va a explotar Hazlo Como si ya no te acertaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo Como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana Hazlo Como si ya no te acertaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo Como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana No muito afacer la intención Que jean Que y la gente Que Blicemos en casa En casa Als Al tor Chiquilla Porque yo llevo todo el día sufriendo Y es que la quiero con toda el alma Y la persigo en mi pensamiento de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro Que no me deja pensar en nada Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada Y yo la mico Y ya no me dicen nada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Ay, chequea Ese silencio que me desvive Me dice cosas que son tan claras Que yo no puedo, no puedo, no puedo Dejar de mirarla Y yo le tengo que decir pronto Que estoy loquito de amor por ella Y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella Palabras se quedan cortas Para decir todo lo que siento Pues mi chiquilla es lo más bonito El firmamento Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Si yo la quiero Como el sol a la mañana Somos los rayos de luz a mi ventana Yo la quiero como los rayos de luz a mi ventana Ay, chequea Muchísimas gracias Bueno, arriba el momento El momento apoteósico El momento de Imagínate quién quería que hay La respuesta siempre será así No hay alternativa Si lo hubiera no te gustaría Mira la ciudad por la ventana De la cafetería Y me dice que sonría Sé que ella quisiera regalar Sus superpoderes E igualarse a los demás La mujer de verde La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje Para rescatarme ¿Qué sucederá cuando las balas no reboten Y los malos sean más fuertes? Y volarnos sea tan fácil Y conozcan nuestros planes Dame una señal Yo buscaré un disfraz De carnaval De carnaval en Daremos algo en el mensual No me tono estorbar ¡Gracias tener ah souvent en el mensual Oh, 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 oh It's a r buy on, oh, 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 oh Oh, 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 oh La mujer de verde sabe el pavón en el traje para rescatarme, que se uterren al fondo las vallas no reboten y los manos sean más fuertes y volando sea tan fácil y conozcan nuestros planes Dame una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desván, prometo no estorbar Dame una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desván, prometo no estorbar Dame una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desván, prometo no estorbar Encontraremos algo en el desván, prometo no estorbar Dame una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval ¡Montísimas gracias! ¡Montísimas gracias! ¡Montísimas gracias! ¡Montísimas gracias!